Llega por primera vez a Chile, Selfie Land. Viraliza tus historias. Ya está disponible, hasta el 15 de agosto a la salida del metro Villavista de la Florida, en el boulevard del Mall Plaza Vespucio, una novedosa experiencia para toda la familia. Inspirada en el Museo Las Vegas, los fanáticos y fanáticas de las redes sociales, chicos y grandes, podrán fotografiarse y grabarse junto a enormes donas, pizzas gigantes, una bóveda llena de dinero, un dormitorio al revés, el pódium de la Fórmula 1, una escalera al cielo, entre otros sorprendentes spots. El horario es de lunes a domingo de 10 a 20 horas y las entradas se pueden adquirir por Ticket Plus o en la boletería del evento. El horario es de lunes a domingo de 10 horas y las entradas se pueden adquirir por Ticket Plus o en la boleta de 10 horas y las entradas se pueden adquirir por Ticket Plus o en la boleta de 10 horas. Gracias. 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 Gracias.